hola chicas espero que se encuentren súper súper bien en el vídeo del día de hoy vamos a ver peinados para cabellos cortos así que estos peinados los puedes utilizar para tu día a día sea que trabajes estudies o simplemente quieres andar bonita así que también recordarte que estos peinados como ya escuchaste también los puedes utilizar para ir a la escuela ya que están muy muy bonitos simplemente lo que tienes que hacer es ver cuál se apega a tu personalidad y a las reglas de tu instituto así que sin más que hablar hermosas comenzamos vamos a continuar con este bello peinado como puedes ver es un peinado bastante formal es un peinado ideal para ir al trabajo también si quieres ir así toda bonita a estudiar también lo puedes utilizar como puedes ver no te tomará demasiado tiempo en arreglarte ya que este peinado únicamente consta con tres colitas así que es súper rápido y conforme vayas teniendo práctica también lo vas a hacer mejor como siguiente opción tenemos la trenza de boxeador pero la tenemos en versión comitas o en versión con litos así que este peinado chicas sólo consta de ir haciendo colitas como puedes ver amarrando una colita con otra pero siempre y cuando ir calculando la misma cantidad de cabello por cada colita y listo hermosas aquí en total puedes colocar cinco colitas ya que si colocas unas tres el peinado no va a quedar tan definido así que aclarando estas cinco colitas es prácticamente en toda la parte de arriba ya en las puntitas ahí vas a terminar hasta donde no haya más cabello que amarrar si no le sale a la primera seguro que le sale a la segunda pero siempre tienen que practicar ahora vamos a ver este peinado que me llamó demasiado la atención y este también lo pueden hacer en cabello largo corto o mediano como puedes ver es un truquito y el acabado es muy bonito y así consigue ella ese acabado tan bonito parece que fue un peinado bastante bastante trabajado cuando realmente sólo es un truquito así que vamos a continuar con otro truco de peinado que la verdad me encantó y son peinados que como les digo los pueden utilizar para su día a día ya que son bastante prácticos como puedes ver aquí ella está sacando una sección en esta sección solamente va a ser una colita y a los costados está sacando nuevamente una sección de lado a lado y el truco de este peinado consiste así o consiste en esto que estos mechones ella los va a cruzar en x y como pueden ver los está amarrando en la parte de atrás por debajo de esta colita y de esta forma consigue este acabado muy bonito que parece como un traslape como un peinado bastante bastante trabajado así que esta sería una excelente opción si tienes tu cabello largo corto o mediano así que yo aquí las dejo hermosas espero disfruten de estos peinados que la verdad están bastante bonitos y también recordarte que si tú estudias o trabajas aquí ya es gusto de cada quien puedes utilizar estos peinados ya que están muy muy bonitos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.